¡Uh! Al día, tenéis que venir. Me motiva muchísimo el ser voluntaria y lo que recibo no se puede explicar. Y que aunque todo el mundo te lo diga hasta que lo vives y notas que es cierto, te das cuenta. Y es que recibes mucho más de lo que das. La felicidad que ocasionas con solo un granito de arena es lo que a uno le llena y es lo que a uno le motiva para seguir participando en este tipo de actividad. Giving back to the community by feeding people with unfortunate situations was very gratifying for me. El poco tiempo que supone para ti, al final repercute en un gran cambio y en una gran ayuda a la sociedad. Soy voluntaria porque quiero ayudar a vosotros. Más manos y seguir trabajando por los demás. ¡Ale! 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 ¡Ale!